Hola, bienvenida. En este tutorial os voy a enseñar de unir dos formas una flor. Y con esa flor podréis realizar varios trabajos. Yo en este caso voy a hacer un bolso y en una de las formas que yo un a esta flor será el que yo haga para el bolso, que aquí está. ¿Veis? Ya en el siguiente tutorial veréis cómo se hace el bolso. Ahora os voy a enseñar cómo se realiza una flor y luego otra flor. ¿Vale? Pues vamos a utilizar seis anillas. Hilo nylon, por supuesto, o hilo de algodón. Otro no lo recomiendo. Bueno, el mío es de hilo nylon número 9 y tengo un ganchillo del número 2. ¿Vale? Cogemos la anilla. El lado feo, que aquí no está porque se ha estropeado del todo, pero bueno. Y escondemos el lado feo. Vamos a poner este. Lado feo. Con los lados bonitos, lo ponemos encima del lado feo. Y hacemos dos puntos bajos. Nada más a empezar. Vamos a ver qué pasa aquí. Que no veo con tanto sol. Y hacemos dos puntos bajos. Esta hebra vamos a dejarla aquí para ir escondiéndola sin que vayamos tejiendo la anilla. Tiramos un poco de la que hemos empezado. Aquí. La ponemos delante. Ponemos otra. Y así correlativamente hasta que hagamos seis. Voy a hacer otra. Ponemos esa hebra delante. Y así nos aseguramos que la estamos tejiendo a la vez que estamos haciendo juntando la anilla. ¿Vale? Así hasta seis. Tenemos que hacer seis. Aquí ya tenemos las seis tejidas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Y cogemos. Cerramos. Esto lo doy feo. Con la primera que teníamos, la montamos. El lado bonito. La hebra tiene que estar dentro de este hueco. Que vamos a hacer este orificio. ¿Vale? Aquí. El bonito lo ponemos encima del feo. Así. Y la hebra dentro. Y hacemos. Y ya trabajamos por dentro del orificio. Y hacemos dos puntos bajos. Uno. Y dos. Y ahora con el primer punto que realizamos, hacemos un punto deslizado. Sacamos un poco la hebra para poderle darle la vuelta, que no se nos desbarate. ¿Vale? Así. Metemos el ganchivo, le damos la vuelta, ¿veis? Y sacamos este punto deslizado para atrás. Y subiremos. Y subiremos. Vamos a tirar del hilo. Tiramos del hilo. Y subimos con cuatro cadenas. Uno. Dos. Dos. Tres. O con tres. Según cómo tejáis. Si tejéis más flojo, con tres es más que suficiente. Subimos. Y ahora vamos a tejer solo una anilla. Y el sitio que vamos a tejer es la parte de atrás. ¿Vale? Esto. Solo vamos a pillar esto. Y vamos a hacer un punto bajo. Y ahora, inmediatamente, en el mismo sitio, tres puntos altos. Tres puntos altos cogiendo la hebra al ganchillo. Sacando aquí, cogiendo hebra, y tenemos tres hebras. Y sacamos. Primero los dos puntos que hay. Y luego los otros dos puntos. Este es punto alto. O varita. Volvemos a cargar el ganchillo. La metemos, sacamos. Y hacemos tres puntos altos. ¿Vale? Y ahora separaremos con dos cadenas. Uno. Y dos. Y volvemos en el mismo sitio a realizar otros tres puntos altos. Uno. Dos. Algo lento para que lo veáis. Y tres. Hemos empezado con un punto bajo. Pues cerraremos con un punto bajo. Y aquí tenemos nuestro primer pétalo. Voy a hacer el siguiente. Pasaremos la siguiente anilla. Aquí la tenemos. ¿Veis? Y la parte de atrás. Volvemos a hacer un punto bajo. ¿Vale? Y tres varetas. O tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Otra vez. Otra vez. Dos cadenas. De separación. Una y dos. Y tres puntos altos otra vez. Uno. Dos. Y tres. Y cerramos con un punto bajo. O un medio punto. ¿Vale? Aquí tenemos dos pétalos. Así vamos a realizar cuatro más. ¿Qué nos faltan? Una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Nos vemos aquí. Y aquí ya me falta. Estoy en el sexto pétalo. Voy a hacer las dos cadenas de separación. Ya he hecho tres puntos altos. Vuelvo a hacer los otros tres puntos altos. Y cerramos con un punto bajo. Y ahora con el primer punto bajo que realizamos, el primero, hacemos un punto deslizado. Y ya cortáis. Y ya cortáis. Y ya cortáis. No dejáis un buen trozo de hebra cuando cortéis. ¿Vale? Porque vais a necesitar, porque al enganchar una flor con otro, necesitáis más hilos. Venga, pues ahora voy a hacer el otro, otra flor de anillas. Este está de esta forma, que se ve la anilla. Y ahora voy a enseñar otra forma que no se ve la anilla. Otra vez utilizaremos seis anillas. ¿Vale? Seis anillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y otra vez hacemos lo mismo. Este primer paso en todo, tanto la flor de anilla que os enseñé de hacer una flor para hacer un broche. Como esta toda empieza por la misma forma. Hacemos dos puntos bajos. En el mismo orificio. Y juntaremos seis. ¿Vale? En el mismo método que antes. Dos puntos bajos. La hebra esta que vamos a empezar la vamos a ir poniendo ahí para ir escondiéndola. Y ya cerramos como enseñé antes. Es el mismo paso que este. ¿Vale? Nos vemos cuando ya tenga la flor hecha. O sea, he cerrado el círculo. Aquí está cerrado el círculo. Y hacemos lo mismo que antes. Cogemos. Echamos para atrás. Y subimos con dos, con tres o cuatro cadenas. Según como tengáis el hilo y según como os tejéis. Tres y cuatro. Y ahora, en el otro enseñé a coger la anilla desde aquí. ¿No? Pues en esta vamos a coger la parte bonita. Esta parte. Entonces ya vosotros para hacer el trabajo que queráis, elegid la flor que queráis. Y realizáis un punto bajo y continuación tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Dos cadenas de separación. Es lo mismo, nada más que cogiendo la parte bonita de la anilla. Y tres puntos altos otra vez. Pero yo doy dos opciones por si queréis de una forma u otra la flor para hacer el trabajo que queráis realizar. Y un punto bajo. ¿Veis? Tenemos la primera flor. Nos vamos directamente a marquita esto de aquí. Y directamente a la siguiente. A donde está lo bonito. ¿Vale? Y hacemos un punto bajo. Y otra vez lo mismo. Levantamos. Y solo hacemos esto. No se cogen dos anillas. Y hacemos tres puntos altos. Uno. Dos. Vaya. Y tres. Y ahora otra vez. Dos cadenas de separación. Uno. Y dos. Y hacemos otra vez los tres puntos altos. Que nos faltan. Y cerramos con un punto bajo. Dos. Y tres. Y cerramos con un punto bajo. Cerramos con un punto bajo. Y esta es la otra forma de hacer el pétalo. Los pétalos. Voy a hacerlo y ahora lo veréis. Y ya decidí cuál queréis hacer. O esta. O esta. Y aquí he terminado. Ya me he hecho mi cero el pétalo. Y hacemos un punto de rizado. Al primer punto bajo. Prácticamente es lo mismo. Pero esta. Por ejemplo. Puede servir. Esta. Flor. Para la anilla que tengáis estropeada. Porque apenas aprecia la anilla. ¿Vale? Podéis decidir. O esta flor. O esta. Yo en el siguiente vídeo. Que vais a tener detrás de este. Es como unir. La flor. De dos. De dos formas. O tres. Me parece que le pongo. ¿Vale? Y ya en el siguiente. Ya tendréis. Como se hace. Un trabajo. Que estoy haciendo yo. Que es un bolso. En el próximo. Tutorial. En el siguiente. Será unión de la. De las flores. Y en el siguiente. Será el bolso. Venga. Espero que os haya. Gustado. Que lo realicéis. Y si tenéis alguna duda. Además que me preguntéis. Por aquí. Por YouTube. Que yo enseguida. Os responderé. Y si estáis suscritos. A mi canal. Enseguida tendréis notificaciones mías. ¿Vale? Venga. Gracias por verme. Y hasta la próxima. Chao. Chao.